Música Bueno, pues ya, espera un poquito, cariño, que empezamos ya con el concurso de Haterbote con las tantas del bote, cariño. Vamos a decir varias cosas, ¿vale? Yo voy a sacar las escenas y Bárbara las unidades. Acércate más. Sí, me pongo así más claveado un poco para la cámara. Yo voy a sacar las escenas y Bárbara las unidades. Es decir, también, cariño, que aquí en la bolsa el 6 es el amarillo y el 9 el verde, ¿vale? Que os quede claro. Y luego decir que, claro, esto parecía que no lo teníamos que decir porque no era importante. Pensábamos que lo iba a entender la gente, pero hay gente que no lo entiende. Así que vamos a decir que si, por ejemplo, yo saco un 6 y ahí sacan un 1, 61, cariño, no es el 6 ni es el 1, es el 61. Para que sea el 0, 1 o el 0, 6, tenía que sacar un 0 aquí y el 6 o el 1 en la barra. ¿Lo habéis entendido más o menos? No, no, pues nada, cariño. Ah, tú lo has entendido, ¿no? Se lo explicas a la vez a una goza, que no se entiende nada de todo. Que está ahí como diciendo. Bueno, pues vamos a sacar ya, cariño, vamos allá, Bárbara. ¿Qué vas a decir antes? Y no es lo mismo lo que tú estabas diciendo, ¿no? Ah, y que si sale, si responde a la pregunta incorrectamente, que todo puede ser posible, hace años gracias a eso yo gané 80 eurazos, pues que no lo digáis, ¿vale? Porque igual el siguiente puede ser lo de vosotros, no os importa, ¿verdad? Claro, no lo digáis, a no ser que salga vuestro amigo, vuestro novio o vuestro sujeta velas, ¿vale? O sea, que puede ser, puede ser eso, que quiero decir que si sale alguno de los dos, tú, si él no se sabe la respuesta en el trono, se la puedes chivar tu preso, amigo. Pero si tú, que no le conoces de nada todavía, cariño, que todavía no habéis follado, pero que vais a follar, no se lo digas, no entiendo lo que te quiere decir. Venga, vamos allá, ¿verdad? Perfecto. Vamos allá, amiga, vamos allá, amiga. Ay, qué nervios. Qué nervios. Un día, toda la música, digo. ¿Qué pasa? El siete. Dios mío, el cinco. Setenta y cinco. Setenta y cinco. No lo dices, vamos. Siete y cinco. ¡Aquí, aquí! No me lo puedo creer. ¿Qué haces? Es broma. No me lo pones. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Sabes qué pasa? Que estaban en el baño haciéndose la roña, tiró la roña a todo. De la emoción. ¿Lo tienes tú? ¿Que lo tienes tú? Ah, sí. Un aplauso para la falsa. ¡Ah! El mandala aún. Lo duro mucho. Lo duro mucho que lo tengas tú. A ver. Es para que se te vea la cara. Valpara, mira, mira el número, que yo tengo presbicia. El número es correcto. Suerte el aplauso. Qué contentas estamos. ¿Qué? Nada, nada. Que dice que se tenía que haber afeitado. Yo prefiero así que rastre. Bueno. ¿Cómo te llamas, cariño mío? Puedes decir tú ni del gringo. No, pero... Roberto. Un aplauso para Roberto, por favor, cariño. Un aplauso. Bueno, Bárbara, la pregunta. Tienes que responder bien a la pregunta, si no, no puedes concursar, cariño. Perfecto. Y nosotras somos muy majas, pero la gente aquí son... No, perdona. Y menos por 220 euros. Ya lo sabes. ¿Cuánto? 220. Sí, sí. Venga, me lo tenía niñito. Venga, Roberto. Venga, Roberto. Escúchame atentamente, ¿vale? ¿De dónde son esos dos chicos de la segunda fila? Esto te pasa por hablar. Holanda. Yo qué sé. Sí. Casi. Uy. Pero esto no me lo puedo creer. Pero eso está limpio. Pero estaba ahí en la barra, ligando. Un aplauso para Roberto. Qué fuerte. Qué pena. No, no, no. Ahora ya no. Ahora ya no. No, no. Callaros. Cariño, pero qué puntada. Que si le tenéis la respuesta, la bachillana ahora y nos jode el sorteo, guapo. Claro, y nosotras vivimos de esto, ¿me entiendes? Venga, a ver, saco números, saco números. El 8. El 5. El 8. El 8. No, me lo puedo. ¡Un aplauso! ¡Qué arte! ¡Qué arte, amiga! Desde Aragosta no le cae a mí. Venga. Venga. Venga, a ver, a ver. Marilla, a ver. Marilla, a ver. Marilla, a ver. Marilla, a ver. No, decir una cosa, Bárbara, cariño, has comprobado el número, es que tengo presbicia. Sí, es correcto. Es correcto. Bueno, cariño, la pregunta es muy importante, fíjate, Roberto, se ha ido a casa. Sin nada. Está en la barra, pero... Pero se ha ido de las manos vacías. Venga, a ver. Cariño, ¿de dónde son estos dos chicos de la segunda fila? De las seis, de las tres. Qué fuerte, me la sabía. Bueno, esto es para que la próxima vez que estéis atentos durante las siete horas del espectáculo. Bueno, amiga, ahora sí que te vamos a explicar lo que te puedes llevar, ¿vale? Te puedes llevar este maravilloso disco que está sonando, que es el discazo de La Provinida. Hay esa barra, Anacaldo, haciéndole en directo. Bueno, también te puedes llevar, cariño, un body delversovertical.es, cariño. www.yversovertical.es. Más de 6.000 productos y a vuestro alcance. No te disculpas. Gracias. Te puedes llevar, cariño, yo quiero aquí que Balbona me ayude, cariño. Te puedes llevar un regalo del Badurake, cariño, que no sabemos lo que es. Te lo vamos a enseñar, así, debajo del disco, nena. A ver si te haces una idea, cariño. Aparece un electrodoméstico o algo así, cariño. Yo creo que es una tablet. No, debe ser un libro, cariño, para colorear mandalas. Bueno, espera, me dice tu amiga, ¿cómo te llamas, cariño? Belén, es verdad. Belén, ¿cómo no puedo decir? Bueno, que me dice que ella no puede participar en Rinder. Perdona, si tú pones una foto tuya sin cabeza, ¿quién te dice a ti que eres un hombre o una mujer? Las tetas, bueno, hay gente obesa, hay gente delgada, hay gente con tetas, gente hormonada, hay tracks. Claro, tontas, tú no te quedes con las ganas. Claro, pero para que la quieres meter en Rinder, cariño, si tú tienes el Badú. Bueno, ahí tienes tu marido también, cariño. Mi marido está tomando ideas, ¿no? Está como anotando ideas. Bueno, ¿qué más se puede llevar, cariño? ¿Qué puedes llevar? Pues está maravillosa, hace esta bolsa de Navidad. ¿La bolsa de Navidad? Bueno, de Navidad, de Navidades pasadas. Acaba de comprar estos productos que va a enseñar un poquito así, por alto, en la Rinoa, cariño. Ha comprado esa botella, cañón de peñascar, ¿no? Vino de aguja rosado. Vino de aguja rosado, bueno, y luego, pues eso, las latitas, todo eso, cariño. Cojonudos. Espárragos cojonudos, bueno. Dos cincuenta, guapos, que no es una broma. Impresionante, chica. Y luego te puedes llevar también un bote de doscientos veinte euros. Y, querés, te puedes llevar también el premio más importante, cariño, que se lo puedes ceder también a tu marido, si quieres. ¡Un morreo con las dos! Bueno, pues nada, querés, cariño. Ahora tienes que eliminar cajas. Eliminar cajas. Y luego te, luego, esto, pues eso. Esta. Vale. Me tiene maní. Es complicado, menos mal que tenemos pechas. Bueno, acabas de perder, cariño, acabas de perder, ¿qué acabas de perder? ¡El body del Beso Vertical! www.elbesovertical.es Vamos a ver, cariño, esta. Vale, 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 cariño. Vamos a ver. Acabas de perder. ¡Ay, la cesta de Navidad! Espera, espera, igual no, ¿eh? Igual me he liado. No, cariño, el disco te lo ha prohibido. ¡Ay, eso! Vale, vale, la cesta de dibujo. Ya, es verdad, pero como tampoco es una cesta, es una bolsa, pues yo me lío. Bueno, has perdido el disco de la Prohibida, el body del Beso Vertical, cariño. Pero puedes comprar en iTunes. Pásame el body, cariño. En la bolsa esa, pásame, cariño. Lo vuelvo aquí, venga. Venga, cariño. Vamos a ver. Venga, a ver. Esta. No sé por qué hace como que no las miras. Son opacas, no se ve a través. Bueno, quiero informar a tu marido que todavía le te queda el morreo, ¿eh? No, ya no, acabas de perder el morreo. ¡Qué puta lástima, cariño! Bueno, pues venga, vamos allá. Te quedan tres cajas. Una es el regalo del Badulaque. Otra es la bolsa, la cesta. Amiga, atiéndeme. Nena, nena, atiéndeme. La cesta, la bolsa. Cesta, bolsa. Y el bote de 220 euros. ¡Guau! Ahora te vas a perder, amiga. La cesta de Navidad. Bueno. Eso qué quiere decir. Que yo tengo el bote, cariño. Pero no sé en qué caja están. Así que venga. O el regalo del Badulaque o 220 euros. Tenemos aquí una caja. Que son como unas rosas. Sí. Todo muy repipi, todo muy cursi, ¿eh, cariño? Sí. Unas rosas o unas fresitas, cariño. Como la concursante de la de tu mano. Que también era muy dulce. A ver, ¿quién tiene esta caja? Cinco personas. Cinco personas. ¿Quién tiene esta caja? Cinco personas. Cinco personas. ¿No te la han puesto? ¿Te quedas con esta? ¿Eliminas esta? ¿Con quién te quedas? ¿Con esta? Dios mío. Estoy súper nerviosa. Me encanta ganar dinero. Belén, vete para acá, amiga. Vete para acá. Vete para acá. Vete para acá, cariño. No, no. Que nos tira el trinito. Ponte en medio, cariño. Bueno, Belén, ¿acabas de ganar? Ay, se ha ido la luz. Se ha ido la luz, no. Y Ventrol ahora mismo no. Esto ya pasó una vez. Una vez que estábamos actuando y de repente cortaron la luz. Porque iban a hacer unas reparaciones en la calle. ¿Acabas de ganar, Belén? ¿Acabas de ganar, cariño? ¡230! ¡230! ¡230! ¡230! Tiene un sonido, te danza un amor sin nada ¡Basta! ¡Basta! ¡Levanta! ¡Levanta el bote! ¡Levanta la boca! ¡De la cabeza! ¡Me encanta! ¡Levanta la boca!